Ha dado frutos Caricia, caricia Sonido, caricia No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi carta te llegó Espero contestes con tu amor Pienes hacerte bailar Estas son las cumbias letales Esta es la auténtica esencia De la música grabada En México El Inge Rodri es el que te hará vibrar Con sus cumbias letales Ahora toda la banda Cariciera grita El chévere que chévere Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere La música más grande que ha nacido En Atlixco, Puebla Caricia La ardilla panzona Porque la ardilla es la ardilla Jonathan Carrera Y Rodrigo Carrera Te dan la más cordial de las bienvenidas Con el sello característico de la doble K Compañe Bienvenidos al fantástico mundo De sonido caricia 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 Te amo amor Amigos nuestros Vamos a comenzar labores Bienvenidos Muy buenas noches Tenemos todo totalmente listo Y preparado Por parte y conducto De los hermanos Carrera Sonido caricia De corazón Queremos Antes que nada Agradecer a la gente Por supuesto Encargada de este maravilloso Evento Y naturalmente A toda la gente Hermosa Nada más y nada menos Encargada de este maravilloso lugar Si señor El día de hoy Por parte y conducto De los hermanos Carrera Sonido caricia Naturalmente A la gente del Polo River Que si no la andamos regando Ya van tres 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 ocasiones Que bueno Pues llegamos a este maravilloso lugar Con la gente de la colonia Libertad Y bueno Queremos también mandar Un saludo súper especial En este maravilloso cartel A nuestros grandes amigos Don Alberto Arce Muchísimas gracias Después de bastante tiempo Que no lo veíamos Bueno Pues le mandamos un saludo Súper especial Y súper enorme A Don Alberto Arce A mi gran amigo también Don Arón Bautista Su hijo Y pierno junior Toda la gente Grandes maestros musicales A los cuales Bueno Pues les hemos aprendido Muchísimas cosas Como el día de hoy Arreglar unas cosillas Ahí Ya vimos varios secretillos Para hacerlo más de volada Bueno Ahí está el señor Don Arón Bautista Un saludo súper especial Para él Y bueno Toda la banda Caricera de corazón Nuestros grandes amigos La gente de sonido Yo sé ver Un saludo súper especial Y súper enorme Y naturalmente Y nuestros grandes amigos La gente de sonido Fiesta poblana Queremos también mandar El saludo Así como debe de ser Y así como nos los ha pedido Mi canal El famoso Solín Ahí está Para la famosa Lulú Para mi comadre Delia El saludo súper especial Para el Calimán Para el famoso Nacho Para mi canal El Chango El Tox Pero le mandamos un saludo Súper especial El día de hoy Digo los famosos Vaya Vaya Power Sí señor Digo los de Master Power No Vaya Power Por supuesto A mi canal El famoso Vajito Estamos en lo correcto Vago Sí señor El Vajoso Vajito Qué bonita ardilla Se reventó Con la famosa Cómo se llama Piroflexia O cómo se llama El arte De hacer los globos ¿La qué? La pistolería No, no La compañera En verdad Muchísimas gracias Qué bonita Ardilla Nos regaló Y bueno Queremos mandar el saludo También a la hermosa Naya La hermosa Fanny Ahí están Nos acompañan Las hermanas La gente de San Francisco Totimihuacán Un saludo súper especial A mi canal El famoso Cris Por supuesto Todos los berracos El saludo súper especial Para ellos Gracias por la michelada Ahí dicen las crudas Les mandamos un saludo Súper especial A mi canal Los famosos berracos Queremos saludar A la banda de Cholula El famoso Lalo A mi canal El famosísimo Rafita Toñita El Lalo Barrio de Jesús Y la gente de San Rafaelito Coma Para saludar también A mis mañines De la veinticinco El famoso Pícoro El Mosco Su gran amor Liz La banda de Santa Cruz Buenavista Para el famoso Calucha Los restos de Manantiales Su gran amor La famosa También es Liz ¿Verdad? También es Liz Mi comadre Bueno Para sonido alcohol La gente de sonido Llamativo Noventa y cinco El ángel Córdoba Luis Esparza El famoso Junior Para Dani Y su pequeño Matías La dinastía Esparza Apoyando a las cumbias letales Para saludar a mi sobrina La hermosa Jessy Elisa Elisa Caricielas de corazón Ahí está mi comadre La famosa Delia Para el grillo Los rieleros de Manantiales Y su gran amor Yurei Vamos a iniciar de esta manera El fantástico sonido Caricia Vamos a comenzar Y queremos mandar un saludo Súper especial También nos faltaba La gente de publicidad De Jesus Y su gran amor La famosa Pollito Le mandamos el saludo Súper especial Por parte y conducto De los hermanos Carrera Vamos a comenzar De esta manera Vamos a iniciar Para mi canal El Coba La RDC de Chonaca El famoso Mu ¿Vino el Mu? ¿Dónde anda el pinche Mu? Para el famoso Mu Que ya anda de nuevo A las andadas Les mandamos el saludo Súper especial El día de hoy Vamos a bailar El tema se llama Y se titula La Cumbia de Atlántico Vamos a comenzar Cumbia Cumbia Vamos a iniciar Esta noche Arrancamos labores Hoy Cumbia Cumbia Es la madre Mi comadre Yuseli Vamos a iniciar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Cumbia Caricia Cumbia Se llama La Cumbia de Atlántico Empezamos hoy Rayito de la Libertad Caricia Iniciamos el rayito Gracias mi compadre Yuseli Escúchala Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Vamos a comenzar Como dicen Esa noche Bueno El famoso DJ Ponte La patate se orienta al pueblo Caricieros de corazón Como dicen Caricieros de corazón Si llaman Si llaman Si llaman Si llaman Si llaman Si llaman Así comenzamos Esa noche Caricieros de corazón Pinche ruedota No te hace falta ir Como unas cuatro parejotas Comadre Vamos a bailar Vamos a bailar Como dicen Escúchala Para las papas Ativos Su gran amor El arroyo El famoso churro Los guras de la libertad Siempre caricia contigo Vamos a bailar Para ficar Nos vamos a bailar Que chévere Que chévere No venimos en coche Ni mucho menos de mi Venimos a apoyar Al rey de la noche Con la noche Contigo caricia Calidosos RC 14 Los nunca me verán Escúchala canes de azumba Revoltándose en la postura De sabor Los famosos Dukineros Chavos de San Aparicio Durace la libertad Vampira Y su pequeño Vampirito Su pequeño Dalí Su gran amor 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 La famosa Con el sol Para mi amigo Alan Su gran amor La famosa García su prima Marilás Esa noche Fabi Baby Junior El pillín Y el descur El vivo Echá del cielo El caribano El chiquirín Y el chiquirín Y el chiquirín Pacara y rajita Tollita Y canada El pillo Todos los doquineres Primos Dices el vampiro Y su gran amor Nervosa Sonia Y la famosa Tivo Su gran amor El arroyo Su pequeño Crítope Esa noche Para la hermosa Nani Su hermana Fanny Botis Manny El enfermito Del botis Y mi super amigo Rodríguez Caricero de corazón Sonia Sonia Vamos a bailar Atlántico El famoso chango Y el moreno La banda de Momax Pataricia Con geriego Del calucha Óyela Chévera 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 El papá Se brilló Satoche El brillo Y su gran amor Llore Para el chico Y su gran amor Ya feliz Banda de Chonaca Pataricia Vamos a bailar Pataricia Cucuña Esa madre Diceo Joder Ay 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 Vamos a iniciar De esta manera El paquete Para el famoso Satan Y el mucho El que le hará Sin el topo Y el raire Para ir más Y peche Y caramos Por y la peca Vamos a peche O para la tropa Del infierno Giovanni De San Miguel Échale Pataricia La banda De la piedad Nos acompaña Esta noche Cucuña Cucuña El famoso Pecador De la Romero Vargas Ya nos acompaña Mi canal El Thor Que milagro Thor Y su chica Y ella El famoso Ronald Y el 14 Diceo El pozo Pa' quienes De la 25 Mi canalito El gato Y el famoso Blas El canalito El baño Y los banditos Paz En la nueva San Salvador Todos los Payatá Otra Pinche Gosa El fantástico Sonido Calicia Es otra Cosa A lo barrio De Jesús Su pequeño Jesús Si señor Cumbia Cumbia Rafita Rafita Y Tollita Cariceros De corazón Vengan con la voz De nuevo Cariceros De corazón Con el sonido Y la gata De la piedra De esta noche El gipapeli El canal El sueco El lere Y los pochos De sacate Los famosos Cebollas Para la señora Lolita Y mi comadre Calo El papel Es amor El famoso Madre Y el famoso Mario Budas De la libertad Todos los Perrejos De Buenavista Y los chicos Y el canal El famoso Pacheco Valecholo Y el carrito A toda la banda De la liber Cariceros Corazón Que milagro Cariceros Corazón La famosa Léxida Esta noche De nuevo A la santa Nos da Comadre Que chévere Que chévere Que chévere Caricia Que bonito Baila Mi compadre El bastido Sáquale el veneno La famosa Pollo Hoy se vino A limpiar Los dientes De esa noche De esa base Para el famoso Chávez de la Roma Su gran amor 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 Para la famosa Chica Pantún Provojamos Un poco Un poco Para el suriboto César Producción En la polna Todos los famosos Que le hice la Roma Cariceros De corazón Que me regrese Es el amor Y el famoso Nalo Barrio De Jesús Siempre Cosmismo Y esta noche A la famosa Misex Y como dice Vamos a bailar Para el Misex Y la cocina La gente De la Machovilla Hoy y siempre Sonido Caricia De corazón Y la cocina Y la cocina ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Es mi buchista! ¡La tía Chacala botando a la señora! ¡Para vivir a la Chacala! ¡Bien! ¡El chiquitín entonces! ¡Y mi compadre el famoso mar! ¡Para el famoso Chasco! ¡Cajito! ¡Budas de la libertad! ¡Chévere, chévere, chévere! ¡Échale mi sol y su gran amor! ¡Lulú! ¡La pequeña Abril! ¡Ya se va! ¡Para el oso, el John, el Tyson! ¡El chupón, el caribán, el solí, del catorce, el chiquilín, el famoso cova, el humar y los budas de la libertad! ¡Para el famoso! ¡El día de hoy mi canal, el vampiro, su gran amor, Almita! ¡Hasta que vemos bailar a la pinche Almita! Pensábamos que nada más su único talento era hacer los chiles en hogar, pero ya vimos que no, ¿eh? ¡Eh! ¡Perdóname, compadre! ¡Rola, chingado! ¡Sí, luego se los cambia, compadre! ¡Para mi canal, el famoso boy y toda la banda cariciera! ¡El bus, su gran amor, Lili! ¡Mi canal, el cova! ¡Que ahora sí anda recontento de que ya salió su hermano mayor! ¡Ahí está de nuevo a las andadas! ¡Mi canal, el famoso bus! ¡Cuídalo, chamaco! ¡Ya lo vimos que andaba arriba de una moto de tres, como de tres chantas, ¿no? ¡Un triciclito andaba ahí en chica! ¡Ahí no, el famoso cova, su pequeña covita y la flaquita Erendina! ¡Para mi canal, el gato, los malditos bar de la Nueva San Salvador y la organización, los payapagüe! ¡Ahí va! ¡Ahí está el saludo súper especial para ellos! ¡Vamos a bailar la siguiente rola! ¡A este tema se lo queremos dedicar! ¡Algamos a Inge Torti, toda la gente allá en el Gersi! ¡Que le mandamos un saludo súper esencial y súper enorme por parte y conducto de los hermanos Carrera, sonido caricia de corazón! ¡Vamos a reventarnos esta rola! ¡Que le hemos dedicado a las personas enojonas! ¡A las personas enamoradas! ¡A las personas traicioneras! ¡A las personas que hacen y lastiman a esa persona tan, pero tan, tan especial para ellas! ¡Vamos a bailar el tema llamado y titulado Que te perdone Dios! Es uno de los temas sabrosos que andamos trabajando bastante y el día de hoy queremos dedicárselo a las personas que han sufrido una pena en el corazón. ¡Vamos a bailar el tema que se llama Que te perdone, pero que te perdone Dios! ¡Y vamos a recordar esta copia y se la dedicamos a mi compadre Gato! ¡Que lo perdone Dios, porque yo no lo voy a hacer! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡Se llama Que te perdone Dios! ¡Este tema como le gusta a mi compadre Gatoce! ¡Como dice! ¡Dica! ¡Y se la regresamos a la sobrina Salsera! ¡Esa noche! ¡Sí señor! ¡Para mi compadre Nacho! ¡Qué sabor! ¡Para Jessy y Eddie! ¡Qué sabor te llegaron las sobrinas! ¡Qué sabor! ¡Ajá! ¡Para mi compadre Nacho y el Moreno! ¡La mamosa linda pequeña Ariel! ¡Ajá! ¡El paposo Chucky! ¡Los parientes hombres de la María! ¡Y la banda de sonido acuerda! ¡De parte del Coba! ¡Mi carnal el Nacho! ¡Como dice! ¡Basta de pedir! ¡Basta de pedir perdón! ¡El tema se llama! ¡Siempre lo perdone Dios! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Y va dedicado para mi compadre Gato! ¡Ya no quiero más! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Vamos a bailar que se abrazura! ¡Y esto! ¡Qué voy a hacer! ¡Esta noche mi compadre! ¡Mi vida papasa! ¡Lulululumi! ¡Todo los dudas de la libertad de la pequeña Abril! ¡Elige Torti! ¡Ayerio Yerzi! ¡Vamos a bailar los ballenas de la 25! ¡Esta noche de corazón! ¡El famoso Piccolo! ¡Posco y su gran amor linda! ¡Esta valeta! ¡Mi carta me llegó! ¡Un viernes por la noche! ¡Esta noche! ¡Para el famoso Andor! ¡Su rubia amargo! ¡Esta es la Alicia! ¡Viganale Chueco la banda de la piel! ¡El famoso Cris! ¡Que te perdone Dios! ¡Esa noche! ¡El famoso Cris! ¡Porque yo! ¡Ajá! ¡Yo no te perdone! ¡Echale sabor Cris! ¡Que te perdone! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Que te perdone Dios! ¡Echame que te perdone Dios! ¡Porque yo! ¡Yo no te perdono! ¡Ay! ¡Que te perdone Dios! ¡Que te perdone Dios! ¡Este tema es abrazado para superar amor a la famosa Alba! ¡¿Cómo fue? ¡El vampiro 4! ¡El terror de San Pancho! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a bailar que sabor! ¡Es el vampiro Andrés! ¡Ah, chingafuera! ¡Y mi compadre Alba! ¡Van en Santana y el abuelo! ¡El famoso aclaracil y furtio! ¡El topo más hay que chingir! ¡La pequeña famosa! ¡Basta de que! ¡Van en el yad y chicas corazones a soplar! ¡Chicas corazones a sombra! ¡Toda la tropa del infierno! ¡Giovanni de San Miguel! ¡Esa noche de corazón! ¡Ya no quiero más! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Me engañaste! ¡¿Qué voy a hacer? ¡Se llama que te perdone Dios! ¡Cumbia! ¡Porque yo no lo voy a hacer! ¡Ese te va dedicado! ¡Y en especial! ¡Para mi compadre Chiquilín y sus 466 mil amores! ¡Ajá! ¡Échale mi Chiquilín! ¡El famoso Mari Mario! ¡Vaya sin hígado! ¡Esa valla! ¡¿Cómo dice? ¡Basta de pedir! ¡Basta de pedir perdón! ¡Para el solito está pasando! ¡Y el famoso conejo punta de la libertad! ¡Y cargar el rola! ¡Otra cosa! ¡No quiero más sufrir! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar en el poro River! ¡Y a Cesar! ¡Para el famoso Chiquilín de la Roma! ¡Y su gran amor, amor, amor! ¡Las famosas chicas mandan la famosa Mati Monsi! ¡Lidy y su penteña Argeni! ¡La flaca, las hermanas Veneno! ¡Todos los Kelly's de la Roma! ¡Siempre caricieros de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡Allí está mi compadre el pollo! ¡Y su penteña! ¡Eborrachada la polla! Un viernes por la noche Y en ella me decías Que estás arrepentido Que te perdón Toda la banda desde Oriental Cuarta Toda la banda de famoso Bongo ¡Que te perdón! ¡Vamos a bailar en mi canal El Grillo! ¡Que todos los rieleros de Marantel! ¡Que te perdón, Dios! ¡Esta noche el famoso Cache! ¡Cumcum! ¡Y todos los canaditos del baile! ¡Vamos a bailar! ¡El Pachero, los carnitos, los guitarrales, los chinos, los chinos, los chinos! ¡La gente de la Libia! ¡Siempre lo volverás a hacer! ¡Para mi tía la chacala, mi canal El Bebuche! ¡Allá nos vemos el 28 de Octubre! ¡Por qué dijo Navi de la Naya! ¡O puede! ¡De la Ribera Naya! ¡Totalmente gratis! ¡Allá nos vemos en honor a Sacuditas Tadeo! ¡Caricia! ¡No vayan al Campulín y a Calera! ¡Sí, señor! ¡Ánense a la Naya! ¡Qué pasaba, mi 777! ¡Caricia! ¡Que mi compadre en la rollo! ¡Qué amor! ¡Basta de pedir! ¡Basta de pedir perdón! ¡Para la famosa banda del Walmart! ¡La banda del Walmart de la Reforma! ¡Mi canal, el famoso Mancilla! ¡El Chaparro y el famoso Kevin y el Calando! ¡Para el Dani y el Esparta! ¡Oye siempre con sonido Caricia para sonido Cristal! ¡Los hermanos! ¡Cristal y hermanos desde la zona sur! ¡Oye! ¡Caricia! ¡Se llama que se perdone Dios! ¡Mi gozadre Rafita! ¡Y su gran amor Toñita! ¡El famoso Lalo Barrio de Jesús! ¡Y toda la familia Cielo! ¡Caricia! Una tarde me llegó Un viernes por la noche Y en ella me decía Y estaba arrepentido ¡Vamos a bailar! ¡Llegó tu banda abriagota de Cholulano y Puebla! ¡Pura MB la familia Tompis! ¡Para el vampiro de B! ¡Para su gran amor hermosa! ¡El Vito al Pequeño Hidani! ¡Su pequeño vampirito! ¡El Pequeño Choloyal! ¡Su gran amor hermosa! ¡El Vito al Pequeño! ¡Tranquilos de Buena Vista! ¡Yo no te perdono! ¡Ya se volvió a bloquear! ¡Vamos a bailar con y sí! ¡Para el peri de la Romero Barrio! ¡El Checo y el Pateras del Barrio! ¡Pana de Zapata saca fecha en cebolla! ¡Ocho se saca telco de corazón! ¡Caricia! ¡En la Ribera Anaya 28 de Octubre! ¡Sonido Caricia totalmente gratis! ¡Echalo, échalo, échalo! ¡Porque si no vaya a empezar a échalo para acá! ¡A ver! ¡Se lo vamos a pasar! ¡Y les presento a la Reina de Reina! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se lo vamos a pasar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, vamos a pasar, sí señor Bueno, un evento que de veras no fuimos invitados Gracias tía, gracias Al famoso arroyo, gracias, gracias de todo corazón Pero aún así para que vea que no somos bien pinches envidiosos Bueno, pero sí le vamos a ver Chiflino, chingón para el arroyo y la tía Ivonne Ahí está, gracias banda Gracias de todo corazón Vamos a hacerle la cordial invitación para la colonia San Cristóbal Caleras El Capulín, sí señor Allá nos llega mi compadre Davidcito Lara, sonido a la sombra Cromi Star, la presencia del sonido caneo Y naturalmente el sonido lunático Invita la tía Ivonne y su gran amor El arroyo, totalmente gratis Viernes 28 de octubre Ahí está, ahí está la invitación A sus órdenes jefe, ya está pasado Para mi canal el famoso Tyson Le mandamos un saludo súper especial después de bastante tiempo Hasta que lo volvemos a ver a mi compadre Tyson Y toda la banda caricia El día de hoy estamos naturalmente Nuestro primer set musical Después de nosotros viene la presencia espectacular naturalmente De nuestros grandes amigos La gente del sonido infierno Estamos en lo correcto, ¿verdad? Bueno, así que vamos a bailar un tema que queremos dedicarle a... ¿Viene el sonido qué? ¿Arce? ¿Otra vez? Bueno, viene el sonido Arce por aquí nos están informando A ver, por ahí, por ahí, chécalo de este lado Por favor, compadre, chécalo de este lado Vamos a bailar y dedicamos esta rola Muy en especial al mujeriego de mi compadre el famoso Chiquilín Con gusto se lo vamos a dedicar a él y todos los Budas de la libertad El tema se llama La cumbia del bolero Soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Y vamos a dedicárselo a mi compadre el famoso Chiquilín Al vampiro Que ellos dicen que son Soy el bolero Soy mujeriego Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de las muchachas Y vamos a dedicárselo a los famosos Payapowers La cumbia del bolero Caricia Y venga la cumbia Vamos a bailar para donde la regresamos a mi canal El vampiro El famoso bolero de todo Cholula Venga que es la barra Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Se llama la cumbia del bolero Como dice Como la luneta Para mi canal el papá famoso Y esa noche Todos los famosos ballines de la 25 Cariciados de corazón Por eso no soy culpable Las judas de la libertad Las judas de la libertad Cariciados de corazón Cariciados de corazón Canto, malditos, parce, la nueva es el salvador Mi compadre famoso Cariciados de corazón Venga el sabor Sal, sal, sal Cumbia El famoso Iván El mazú Mi compadre Igris Para el boy La bata de la juta Y la zona sur Venga el sabor Escúchala Cumbia El mujeriego Del pequeño Cris Cumbia, cumbia, cumbia Venga el sabor Y la organización nos vaya a pagar Cariciados de corazón Cumbia Cariciados de corazón Vamos a bailar para mi compadre Club de los Berracos El famoso Berracos de Santa Cruz, Buenavista Ahí está mi canal, el famoso Cris Un poco de alginio Ichardo y Alcalucha Los novios Chidos son compadres Estuvo Kero Soy el econom Yo soy mujeriego Quiero conocer Todo lo que veo de las muchachas Vamos a bailar como dice Pega la tuya Fantásticos Sonido Caricia Es otra cosa Soy mujeriego, soy el bolero, soy el bolero Que me divierto con lo que veo de la ciudad En cabina central los hermanos Carrera Que bonito globo hiciste mi compadre, cante, mira nomás El famoso vampiro, venga vampiro, mira nomás Vampiro usted, hasta parece el del trueno Vamos a bailar con los tambores, esta noche En el famoso polo vive, caricia de corazón Cumbia, 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 cumbia El sabor de cumbia, se llama la cumbia del bolero El coma, la flaquita de el tirón Que reduce de chonaca el fútbol y su gran amor Hermosa Lili Que vele que chévere, que chévere Sácale el veneno Esta noche la chupa veneno de mi comandante Ya no se acompaña la famosa pollo De regreso a la santa Donde es que no te traigas No puedes sacar mi cuenta Te siga pendejando el vampirismo y te va a pasar lo que te dijo que te pasan Yo soy el monero, soy el monero, soy el monero, para mi tía la chacala, hoy si le toco riego, vamos a bailar para mi tía la chacala, hoy si cayó agua ayer en la Villa Frontera, y suene bonito la cumbia del bolero, que bonita cumbia, que sabor, esta noche, para sonido al bol, sonido llamativo 95, el famoso ángel y su gran amor, 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 Marín y Nacio, Córdoba, en el esparce, el pequeño bandida, ya presentes hoy con las cumbias mentales de corazón, cumbia, ah chico, ahora espérate, venga con la voz de Villa, y que suene maravilla, la chacala, la chacala, la chacala, la chacala, y un gran amor, Alfonso, como vos es el estampérico, sonido, yo se ve, que veré, que veré, que veré, dan lo barrio de Jesús, los reyes del imperio, el famoso Doxel, esa noche, mi comadre, la famosa Piri, para Delia, mi señor, el famoso Nacho, la voz, el solí y el Omar, ahí viene un tema de la traño, disco, recuerdo, naraca dulce limon, esa tarde, y un gran amor, y un gran amor, y un gran amor, y suene, la magdita pesita de la 3 y la 10, aragán es la sopa, los sucas de verano, y juicio, malditos tequileros, lunas de la libertad, el famoso Rebontoso de la Popular, lukinene, la famosa mafía de las bebés, La Ribera Naya, presas de manantiales, los negros de Alcececa Esa voz del corazón, negros de Alcececa donde estaba el niño El vampiro y su pequeño vampirito, su pequeño idalí Para su gran amor, 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 la famosa albita para mi canal Amigo Cielo y su gran amor a García Su prima Yuri y el casito Bebe Junior El famoso Iván El Mirado, El Melo y El Robert De un gran amor, el nebazo Calimán, el mescón, el ciballón del cielo El Calucha, el piraña, la famosa Fabi Mariblan Uno y cinco, el vampiro de Choloyaco, su esposa Sonia Para el villín de los duquilenes, primos de Inés Y la chica, la chica, la chica, la chica Mis sobrinas, donde está mi comadre, la Jessy Y la hermosa Elisa, los caricieros de corazón El famoso Cholo, Judas de la Libertad Ya nos acompaña mi compadre, pulo, la banda de calera Otra dos chulas, la chica La chica, la chica, la chica, la chica Ya se va, escúchala Venga con la voz de la chica Y te suene maravilla La chica, la chica, la chica Y el famoso Chami de la Roma, suena la banda chica Todos los kennys en la Roma, siempre caricieros de corazón Cariño de corazón La chica, la chica, la chica La chica, la chica, la chica El favor impresionante, el grupo, los pibobles Los famosos pibobles El pibobles El rulo, y la burra de calera Ya nos acompaña de corazón Caricieros de corazón Ahí está el famoso Chavo Banda Y sus trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos amores Sí señor, el día de hoy, la banda de Chonaca El saludo papacito Que copiaste, el que copiaste Próximamente en la colonia La Roma Ya nos vemos totalmente confirmado Sonido poblano Regresa sonido caricia Sonido lunático Sonido colombia Y el sonido de mis amores Mi gran amigo Don Arau Bautista Sonido izquierdo Y sí por supuesto Mi gran amigo Don Alberto Arce Sonido Arce tres Y Vinda en Cali de la Roma El Rocco Y todos los Kelly's de la Roma Ya nos vemos Trecho por confirmar El próximo sábado quince de octubre Totalmente confirmado Si imagínense nada más Aquí en este mismo lugar El famoso Paya y Paca El rey de los siete charcos Sonido pirata Sí señor Sonido infierno Sonido Fiesta Poblana Sonido Yosemers Sonido Drupi Y por supuesto Mi gran amigo El tirru De la chipotla La gente del sonido Colombia Quince de octubre Aquí Naturalmente En el foro River Por ahí Atiende mi compadre Para saludar Ah sí es cierto Queremos hacerle la cordial invitación Para el próximo veintisiete de octubre Nos vemos en Cuauhtlancingo Totalmente confirmados En honor a Zajoditas Tadeo Invita La rumba latina Sí señor Sonido Caricia Naturalmente Allá nos vemos Totalmente Sonido Dimensión dos mil Invita La familia Hernández Torres Totalmente confirmado Es totalmente gratis Allá nos vemos Para mi canal El famoso Chavo Banda Los treinta de Chonaca Para Y su gran amor Taris Ahí está Ah perdón compadre Sí Para Sonido Fiesta Poblana Sonido Josenberg El ingeniero De luz El sonido Enigma Con la rola De la danza Caricera Hoy y siempre La ardilla Panzona De corazón Sí señor Nos faltaba saludar A mi compadre La gente de Sonido Pigues Que nos vemos El próximo Sábado Quince de octubre Allá en San Balthazar Campeche Felicando el cumpleaños De mi compadre Sonido Pigues En la pista El Guanañas Allá nos vemos En San Balthazar Campeche Sábado Quince de octubre Totalmente confirmados Nos vemos En la presencia De Tino Mix Tino La Voz Sonido Pigues Y naturalmente Sonido Caricia Hay esta limitación La gente desde San Balthazar Campeche Sí señor Damas y caballeros Vamos a bailar Queremos dedicarle Un tema sabroso A mi compadre El famoso Soli Queremos dedicarle Este tema Por supuesto A todos los Budas De la Libertad El día de hoy Que se dejó caer Toda la banda El Calimán El Mú El Coba El Chiquilín El Mario El Omar El Chango El Doctor ¿Quién le falta por ahí? Son así Son un chingo De veras El Arroyo Todos 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 Se dejaron caer Vamos a dedicarles Este tema Que bueno Cuando se enamoraron Allá Cuando andaban En la secundaria Estoy seguro Que este tema Les ha de haber Llegado En el corazón Vamos a bailar El tema Que se llama Las Gotitas De Lluvia Cum 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 ya Vamos a dedicarle Este tema sabroso Al ritmo Y al sabor De los hermanos Carreras Sonido Caricia Tema para recordar Tema para volver a vivir Se llama Y se titula Las Gotitas Las Gotitas De Lluvia Y vamos a bailar Que bonitos recuerdos Al ritmo Y al sabor De los hermanos Carreras Para mi canal El famoso Y su gran amor Vamos a disfrutar Para el Lulú Delia Mimi Vamos a disfrutar Para el apoyo Las Gotitas De Lluvia Toda la organización Paya Pagüe Nuevamente Llegó la banda De Tlaxcala Mi hermosa Martota Y mi hermosa Yuseli Que quedó borracha Sacatello No sueñes Con ese amor Tan imposible Este tema Para el rulo Para el rulo De Calera Si el que te gusta Ya Y la burra De Calera Y no se pica Todos los payacuagües Quiero que cante Gato La vida De los caminos Vamos a bailar Que sabor Y tú tomaste El equivocado Por eso Son gotas Cotitas De Lluvia De Lluvia De Lluvia Vamos a bailar Para el Pacheco Mi canal Carnita El famoso Son los chicos De Lluvia Están en la barrio De Jesús Esta noche Mi compadre Lalo Mi cartán El famosísimo Ramita Su gran amor Tollita Muchito Y él Se vuelve Y no volverá Para el seguidor Número uno Mi compadre Vampiro El seguidor Número dos El famoso Lalo Para las primas Caricieras Mi compadre Jessy A ver Pásale Papacita Jessy Y Elisa Las sobrinas Caricieras No suenes Por ese amor Tan imposible Si el que te gusta Ya tiene amor Y no se fija Y esa noche De corazón Descubra El Pebuchi Cariciero de corazón Y achacala Y no Banda de la cuarenta Y tú tomaste No equivocado Con la voz de ardilla Sol llorar ¿Cómo dice? Son gotas Gotitas De lluvia De tus En tus Mejitos Que suene de maravilla Son gotas Con solitas Aquel bicho Chibonería Banda de la cuarenta Los chamacos del callejón Toda la banda De la piedad El famoso Manuel San Mi compadre Corre Y más de amor El famoso Para el famoso Y más su gran amor Unos caricieros De corazón Unos caricieros De corazón Dice De la ribera De la ribera Naya Allá nos vemos En la infonavida El veintiocho De octubre Lunático Arce Cardenal Estéreo Totalmente Gracias Si pita el gato La gringa Por ese amor De la ribera De la ribera De la ribera Si el que te gusta Ya tiene Que volan Vamos a Rayito Y le tiran Y calmo Hasta parece Cardenal Espércame Rayito Y le tiran La ribera Tiene dos caminos Ese tema Dedicado Para el chulo Y los budas De la libertad Por eso Para mi canal El famoso Cris Son gotas Gotitas De lluvia El verraco De los sonidos La gente De Santa Cruz Buenavista Le trajo El vaso De la licuadora Las gotitas De lluvia De sabayas De tus ojos Los ojos De sabaletas De su gran amor El ingentor Típico Los paquines De los veinticinco Ellos son como dos pines Para hacer dolor Otra cosa El fantástico Su amigo Caricia Es otra cosa ¿Qué estás Espantado gato? ¿Qué haces eso? ¡Ahora! ¡Para la mamá Se apoyita! Y su gran amor El famosísimo Jesús Esa noche El bonque La mamá Desde Oriental Caricia Sonido infierno Aroma Bautista Y Aroma Bautista Junior Los sueños Don Alberto Arzzi Y su señor esposa El día de hoy Caricia Vamos a bailar Si el que Mi comadre Mi comadre Mi su gran amor El mujeriano Del Calucha Y no se fija Esos de manantiales Despierta El moreno Y el chaco Baja de bombos Mira Tiene dos caminos Vamos a bailar A mi papá Cuando Dani Es parte Y su pequeño Matea Toda la gente En la zona Azuro Y siempre Con las nubias De tan Próximamente Sonido Caricia Con el bautizo De yo El pequeño Matía Hay en los ojos Sonidos Caen por tus mejillas Y a todos Estantes Llamaditos Del valle Otra Milla Cosa Con sonido Caricia Es otra Es Mejilla Como dice Son go La pata De conciencia De lluvia El grillo Y todo el olor Vamos a sonrideros Que para ti Sonidos Caen por Hermosa Y orella 27 de octubre Totalmente Gratis Sonido Caricia Ya nos vemos Sonidos De lluvia De tus ojos Caen La pata De sonido Yo se ve Y esta coloquiana Lágrimas de amor Prepárate a la danza Caricia El dolor Si tu amor No se fue Mi compadre Cris El pequeño Cris Rulo de Caleras Y la burra de Caleras El otro Cris El verraco Los sonidos Para el pillo De las fuentes El pillo De las fuentes Su gran amor Vere El vago El gato De los malditos Vars Y los payameau Bueno ahí está El saludo Super especial Para los famosos Payameau Yo se ve Y la burra de Caleras De las fuentes Y la burra de Caleras Béameau Y la burra de Caleras No, me cae mañana que sí, en serio, te lo prometo, pincho compadre, me cae el Calucha. Le mandamos un saludo super especial a mi compadre famoso Calucha. Y bueno, toda la banda que aún nos está acompañando, un saludo super especial. Viene la presencia de don Alberto Arce, tenemos un tema más, y viene don Alberto Arce, sonido Arce 3. ¿Sí la agarró? Bueno. Vamos a complacer a la gente del Foro Rivers que nos pidió esta ronda. El mar son testigos de aquella noche en la playa, que se los tenían, la luna y el mar, de nuestros amores. Este tema se lo vamos a dedicar muy en especial a la gente del Sonido Joseph, que nos lo solicitaron y con gusto complacemos. También se lo vamos a enviar a los mayines de la 25, que como les gusta esta rola, se llama La Danza Cariciera. Nos las pidieron y con gusto vamos a complacer. Para mi canal, el famoso Grito y los Rieleros de Marantiales. ¿Dónde está la Yurei? ¿Dónde está la Yurei? Ah, ya está bien, ya está bien la comadre. Para mi canal, el famosísimo Arroyo, y por supuesto, su gran amor, la famosa, Timo, 777 veces. Sí señor, se quieren, se aman, se enojan, se divorcian, se vuelven a juntar. 777 veces, igualititos, ¿eh? Igualititos. Queremos mandar un saludo súper especial, se parece al vampiro también. Igual mi comadre Alma. Y bueno, para La Danza Cariciera vamos a dedicarle este tema. Voy en especial a mi canal, el famosísimo Grillo, para el famoso vampiro. Y naturalmente a la gente del sonido, yo se ve que no las pidieron. A la famosa Yurei y a los maquines de la 25, que esta noche les vamos a dedicar esta rola sabrosa. El tema se llama y se titula La Cumbia de la Danza Cariciera. Vamos a complacer con este tema, damas y caballeros, por supuesto, a la gente del sonido, yo se ve que con gusto y cariño les vamos a dedicar esta rola. El tema se llama La Danza Cariciera. Para mi canal, el famoso Tyson y su esposa Pili. Vamos a bailar. Se llama La Danza, La Danza Cariciera. Venga la cumbia, escúchala. Chévere, que chévere, que chévere. Vamos Omar. Ya nos acompaña el Omar. Mi canal es chiquilí. Putas en la libertad. Dice, dice. Ah, cómo no. Órale. Vamos a bailar. Chévere, que chévere, que chévere. Caricia. Los putas en la libertad. Para mi compadre, famoso Rulo. Y la burra. Bata de calera, soy. Échale mi crisis. El famoso berraco. Vamos a bailar. Caricia. Esta noche, el famoso coba y radio de Cholaca. Llegó el detalle. Esa noche, ya nos acompaña la vamos a apoyo. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. El Peri. La banda de la Romero Borjas. Mi compadre Peri. Bata de la Fiedad. Echipajere. Y toda la banda caricera. El Semonias Pollo de San Anderpo. Peri su gran amor carito. ¡Ey, ey! Vamos a bailar, como dices. El famoso cante Carraditos del Valle. Leti Daniel. Y Rayito de la Libertad. Y la T-Bot su gran amor y la ruido. ¡Cum, cum, cumbia! Vamos a bailar. Para el famoso baxer de Changuito. Mi compadre Lomar, los Budas de la Libertad. En cebollas pochas del Sagatelpo. Y sé, y sé, y sé. ¡Es amor! Cumbia, cumbia. Y papás en el barrio de Jesús. Esa noche, el Vasco. Y Lys. Mi compadre Pico. Los Ballines de la 25. Y sé. La Aresia. Esta noche, cariceros de corazón. Lea a ti Daniela, comadre de Cuauhtán. Símbolo e influyente. Y mi compadre Rayito de la Libertad. Rapita Tollita. Y se va a ser más o menos. Vamos a bailar. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Y el famoso Víctor Victoria. Y la gente del foro River. Víctor Victoria. ¡Ajá! Cumbia. Para la pequeña Teresita. La pequeña Jessy y su gran amor al monso. Todos los del staff técnicos de sonidos. Yo sé, pero... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dices? El vampiro 1, 4 y 2. ¡Sí señor! ¡Dice! ¡Dice! Y el vampiro 3. ¡Dice! 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 Y el famoso Cholo. ¡Dice! Los putas de la libre. ¡Dice! 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 ¡Con más sabor de milagro! Para la señora RP. Relaciones Públicas. Ya nos acompaña la famosa Pollo. ¡Dice! ¡Dice! ¡Venga con la voz cerdilla! ¡Dice! 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 Channy de la Bota, y su gran ator, amor, amor, la famosa chica Matthew, todos los pelis de la ropa, siempre encaricieros de corazón que suenen los caricias. ¡Caricia! Vamos a bailar para la chica Yeye, y su gran amor el Thor, ¡ah, qué milagro! El Catorce y el Rolas, pudo hacer la libertad. Ahorita le complace a los labios color cereza, ¡ah, qué maravilla! Para mi cartón el bíceps, la banda de la Pacho vive esta noche, siempre con la ardilla para el sonar, caricieros de corazón. ¡Caricieros de corazón! Estamos en la organización de los payas míao, puro payas míao, mi señor, puras mamadas, papás míao, por favor, los famosos payas míao, Cato de los malditos barres, vamos a bailar como dice, mi comadre Mísica Lucha, presas de manantiales, para el golpe, ¡ah! Banda de oriental, la vamos a pollo, y su gran amor el Jesus, la pollita, es lo mismo, la pollita, y su gran amor el Jesus, ¡fiesta colombiana! Sonido de infierno, arte 3, sonido de ascender, ¡ay! ¡Caricia! ¡Cavo banda, y su gran amor tari, y el Jesus, el Jesus, el Jesus, el Jesus, banda de caleras, cumbia, cumbia. ¡El culo de caleras y la famosísima, burra, el famoso burra de caleras! El vampiro 3, el vampiro 1, y mi 777, ¡Caricia! Y la tía y por el pequeño quiso ver, chévere, 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 ¡a con lisa ya se va! ¡San, san, san! ¡Cumbia! ¡Ya se va la cumbia! ¡Para Charlie de la Roma! ¡El señor aro bautiza! ¡Cricia bautiza! Sonido de infierno, el stand de los huevones y delicados, publicidad de Jesus, y su gran amor pollita, ¡ya se va! Mi compadre Marlota, Yuseli de Gournacico, el saludo súper especial para ellos, y bueno, queremos mandar el saludo para mi canal, el Pigues, sonido Pigues Out, que nos vemos el próximo sábado, 15 de octubre, totalmente confirmado para su señor esposa, un saludo súper especial, sonido Pigues Out, 15 de octubre, San Baltasar, Campecha, ¡ya nos vemos! ¡Sólo quién! ¡Sólo tú! ¡Sólo, sólo, sólo tú! ¡Bajo el cielo! ¡Que queremos mandar el saludo a la banda de San Patacé, en Castec, pista Guadañas, de banda de la banda pibia! ¡Ándale! Para, allá nos vemos el seguido de cumpleaños del señor Pigues, sonido Caricia, Tito La Voz, sonido La Galáctica, mi comadre Daniela Cortés, sonido Jesus, Barrio TV, sí señor, allá nos vemos, y sonido Pigues Out, allá nos vemos a HBS Producciones, sonido Pigues, en la pista El Guadaño, sábado 15 de octubre, San Bancasar, Campeche, de aquí ocho días Sábado, nos vemos allá En San Bayú, para la Barra de la Espina Le mandamos un saludo súper especial Toda la gente de la zona azul, la famosa Cari Siempre apoyando a la ardilla, panzón Adictos y aferrados a las cumbias de tag Caricia Damas y caballeros, regresamos con ustedes Solo tú Para el famoso Pecanel El gato Anacar, en la famosa Miguelita Un saludo súper especial el día de hoy Para la famosa Miguelita El Conejo, sonido Finermanía Sonido Zona Seca Y naturalmente los hermanos de la Rosa De la Rome Vargas, ahí está Para mi canal El Grillo, los Rieleros de Manantiales Ahorita le vamos a pedir su rola Para mi compadre Botis, que anda enfermo Le agarró un hongo en las Pinches patas, que no lo deja Ni pararse, no, no en serio Casi ya se le quieren tomar El dedo gordo de la pata izquierda Por ese pinchongo Es que de por sí es medio cochino Pero imagínate, todavía Se fue al vapor con el mani Y sin chanclas Pues ahí agarro un pinche un goce Bueno Damas y caballeros Regresamos con ustedes En unos momentos regresamos Con más cumbias letales De los hermanos Carrera Sonido Caricia Regresamos Adelante Sonido Arce 3 Menino Arce 3 연ículo 3